...de Sollojo que va a llegar con ventaja ante Paleta, viene el remate, segundo palo... ¡Gol, gol, 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 gol! De Roberto Firmino, marca el Liverpool el segundo, la contra letal del equipo de este hombre, de Jurgen Klopp, el pase al segundo palo, después de haber ganado por velocidad a Paleta, llega Firmino, remata desde el suelo, consigue el 2 a 0, 72 de partido, Liverpool 2, Milan 0. Hoy no hemos visto la carrera de Sollojojo, pero tremenda, dando velocidad a Paleta, que le sacaba varios metros de ventaja, pero no ha conseguido pararlo. Luego el disparo, con algo de suerte le llega Firmino, y consigue marcar con la izquierda esa celebración del delantero brasileño, pero en todo caso yo me quedo con la carrera del jovencísimo Sollojojo, tremendo. Con velocidad.